Vamos a hacer un alto en el camino con la música que nos traen los chunguitos, con dos canciones. La primera de ellas se titula Embustera y la segunda Vagando por ahí. Los chunguitos, señores. ¿Cuántas veces me dijiste que era el hombre de tu vida y que cuando estabas lejos, sin mi amor te consumías? ¿Quién podía imaginar que me estabas engañando y cada noche a dejarme otro te estaba esperando? Ay, me juraba que era mía, embustera, embustera. Ahora veo que tú es mentira, traicionera, traicionera. Ya no quiero nada contigo, ya andas vete de mi vera. Ay, me juraba que era mía, embustera, embustera. Ahora veo que tú es mentira, traicionera, traicionera. Ya no quiero nada contigo, ya andas vete de mi vera. Yo te quise abandonar, aunque todos mis amigos me decían que eras mala y que iba a sufrir contigo. Me moría por tu amor, que a ninguno le hice caso. Hoy que sé cuál es tu vida, qué caro lo estoy pagando. Ay, me juraba que era mía, embustera, embustera. Ahora veo que tú es mentira, traicionera, ya no quiero nada contigo, ya andas vete de mi vera. Ay, me juraba que era mía, embustera, embustera. Ahora veo que tú es mentira, traicionera, ya no quiero nada contigo, ya andas vete de mi vera. Ay, me juraba que era mía, embustera, embustera. Ahora veo que tú es mentira, traicionera.